Las exportaciones nacionales en el primer semestre alcanzaron un aumento de 16.32% en comparación con el mismo periodo del año 2021. Nosotros ya tenemos los datos hasta el mes de julio del año 2022 comparado con el mismo periodo de enero a julio en el año 2021. Nuestras exportaciones en este momento alcanzan los 2.528 millones de dólares. Eso significa un incremento del 16.32% sobre el mismo periodo del año 2021 que fue 2.174 millones. Es decir, estamos hablando de un incremento de 355 millones de dólares que es muy importante. Ahora, ¿a qué se da esto? Bueno, tenemos dos factores positivos adicionales. Se aumentó el volumen de las exportaciones en un 5%. Es decir, que estamos ya cercanos a los 1.400 millones de kilogramos. Pero adicionalmente a eso también se ha aumentado y ha seguido aumentando el precio de los productos que Nicaragua exporta. Es decir, que la oferta exportable de Nicaragua ha tenido un incremento en sus precios de casi el 11%. Entonces, cuando suben volumen y suben precios, obviamente suben las exportaciones. Este aumento se debe a los altos precios generados pospandemia y la guerra en Europa. El oro, café, carne, azúcar y frijoles son algunos de los rubros que puntean estas cifras. Este año es un año para aprovechar esos precios porque no necesariamente estos precios se van a mantener altos porque ya vemos algunas tendencias en los precios internacionales que ya empiezan a nivelarse e inclusive algunos a bajar un poco. Entonces, todavía este año va a ser un buen año para las exportaciones de Nicaragua. Mira, en este momento nosotros tenemos el oro en primer lugar. El oro alcanza 569.4 millones de dólares. Este en primer lugar, en segundo lugar está el café oro que está en 564 millones de dólares, muy cerquita del oro. Después tenemos la carne con 411 millones, el azúcar con 106 millones, los frijoles con 74 millones, el maní con 68 millones y otros productos que incluyen las bebidas, los líquidos alcohólicos, el quesillo, el camarón, aceite, grasa, etc. Aquí es bien importante mencionar, sin embargo, que a la fecha, en lo que es las exportaciones derivadas de la agricultura, el 33% de lo exportado, es decir, 901 millones provienen de la agricultura. El 23%, es decir, 579 millones provienen del oro y de la plata. Y el 23%, 575 millones provienen de la ganadería. Es decir, que nosotros podemos ver entonces que siempre nosotros tenemos una fuerte oferta exportable del sector agrícola y del sector ganadero, que es la base de las exportaciones de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.